Música Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Jean Garrido. Os acompañaré en este segundo día de las Jornadas de Pedagogía Social Comunitaria en centros penitenciarios y en programas de reinserción social. En estas jornadas el grupo Gías de Recerca de la Pera Tarrés Universidad Ramón Llull presenta los resultados de la Recerca... ¿Es Recerca? No. Es Recerca. Gracias. Es que estoy traduciendo simultáneamente. Bien, llevada a término durante tres años sobre proyectos de pedagogía social comunitaria en centros penitenciarios y en programas de reinserción social. Por un lado, de la Unidad Terapéutica y Educativa de Villabona, en Asturias, y por otro lado, de la Asociación Visitegui. Ayer nos centramos en la UTE del Centro Penitenciario de Villabona. Hoy nos centraremos en la Asociación Visitegui. Empezamos así, con la presentación de la experiencia de la Asociación Visitegui. Y doy paso a l'Eduard Sala, que va ser la persona que los presenta. Eduard Sala, licenciat en filosofía y letras de la UAB y educador social. Desde el 2002 es director de l'Obre Social Santa Lluís de Marillac, de la Companyia de las Files de la Caritat, membre de CAS, que ofreix diferents serveis d'atenció a persones en situació sense llar, amb drogodependències, excarcelades o internes en centres penitenciaris. Fins al 2006 també va ser professor d'aquesta casa. Moltes gràcies, Eduard Sala. Buenas tardes. Es un momento crítico, el momento de la digestión, la más pesada de todas, pero empezamos con un plató fuerte. Me toca presentar a alguien que forma parte, a una entidad que forma parte de nuestra familia extensa. Hay muchas personas que están intentando mejorar el mundo desde proyectos que valen la pena, que ofrecen lugares en el mundo para que la gente tenga espacios. Para poderles presentar, quiero leer una parte del preámbulo de su memoria, de la memoria de Bisi Tegui, que me parece interesante para poder presentar a Ricardo Oficial Tegui y a Pablo Ruiz. Dicen en su memoria, se preguntan, en un contexto de crisis, hasta qué punto seremos tan fuertes del tercer sector y lo que son las ciudadanías ONGs. Y se preguntan, ¿será lo mejor que la economía ha tenido en nuestras organizaciones más peso que la propia base social? ¿Será que la oferta de servicios concretos ha tenido más fuerza que la influencia en la transformación social, incluyendo la misma política? En estos momentos debemos recordar que tenemos que ser útiles, que ya fuimos útiles con poco dinero, que ya fuimos útiles con apenas profesionales, que ya fuimos útiles recordando a las administraciones su responsabilidad, que ya fuimos útiles cuando aglutinábamos a otros ciudadanos solidarios, que ya fuimos útiles cuando prestábamos la voz a los sin voz. Y utilizan también, en otro momento de la presentación de la memoria, una frase de alguien que para mí es referente en la mochila, que es Imanol Zubero. Y creo que pueden marcar perfectamente lo que pueden ser estas jornadas de ayer y hoy. Dice Imanol Zubero, ¿cómo puede ser transformadora una práctica de la que salimos tal y como hemos entrado? ¿O acaso siempre son las otras y los otros quienes deben ser transformadas? Al final, la transformación interna no es de base en ejes, sino la nuestra. Pero se trata de una transformación interna orientada no al logro de satisfacciones personales o al sostenimiento de la propia organización, sino la transformación del exterior. Y dice una frase genial, la pienso copiar a partir de ahora. Dice, se trata de intransformarnos para extransformar. Leyéndolo pensaba, recordaba una frase que se dijo hace más de veinte y pico de años, creo, antes de cualquier crisis, perdón, antes de la crisis de ahora, antes de la crisis de 92. Creo que la dio un compañero de Caritas española que se llama Chimo García Roca. Y él dijo, estamos hartos de gente de los que son especialistas en la geopolítica de la impotencia. Aquellos que nos dicen que no se puede, que no vale la pena, que ya se ha intentado, que no es posible. Y que además no hace falta que vayamos hacia el horizonte porque está cerrado. Esos que son asesinos de sueños, se olvidan que el horizonte está ahí para que arrastremos la vida hacia él. Visitegui arrastra la vida hacia él. Con nosotros Ricardo Oficialtegui y Pablo Ruiz. Adelante. Buenas tardes. Arracha Aldeón. Buenas tardes. Agradecer el que podamos estar aquí, Pablo y yo, pues, no sé, como dando a conocer lo que en principio trabajamos y queremos ser en nuestra organización. Pero también agradecer sobre todo que todo lo que ha supuesto y supone este, digamos que este trabajo de investigación es un esfuerzo. ¿No se oye? Lo que ha podido suponer y supone un trabajo de este estilo de investigación es algo que también es muy válido para nosotros porque nosotros somos conscientes de que tenemos una gran experiencia, pero no estamos muy duchos en dar palabra a nuestra propia experiencia, con lo cual agradecemos que también se nos ayude desde situaciones externas, desde otros colectivos, a que podamos hacer eso. Y yo creo que esta es una buena oportunidad. Por lo tanto, agradecer mucho esta buena oportunidad. Disculpadme, porque yo no estoy muy acostumbrado a hablar en público, pero bueno, lo intentaremos. Visitegui, mejor dicho, queremos hacer, creo que disponemos solo de media hora, me parece, entonces vamos a ser lo más breve posible. Y decir un poco que trataremos de abordarlo desde lo que sería un poco una perspectiva desde lo comunitario, más o menos, pero que no quiere ser algo sistemático, sino que de alguna manera son rasgos en lo que se ha podido hacer. También un poco de historia en lo que es nuestra organización. Visitegui somos una asociación sin ánimo de lucro, a confesional, en la que de alguna manera nuestra misión tiene como dos pilares fundamentales que tendrían que ver un poco con lo que es la promoción de recorridos personalizados, de inclusión social en personas que están viviendo situaciones de exclusión social. Podríamos circunscribir este primer pilar en lo que es un proveer servicios, ofrecer servicios, podríamos llamarlo. Y tiene un segundo pilar que tiene que ver con la sensibilización social, la denuncia, la incidencia política, en lo que puede ser algo transformador a nivel social. Nos parece muy importante el que podamos equilibrar estos dos pilares. No se tratan de dos pilares que tienen que ir cada uno por un lado, sino que la interrelación de ellos y el equilibrio entre lo que puede ser la prestación de servicios y lo que es la sensibilización nos parece muy importante, porque tanto a la prestación de servicios le corresponde sensibilizar, como también a la parte de sensibilización tiene que tener en cuenta lo que estamos haciendo como sensibilización. Nos parece muy importante y nos jugamos bastante en lo que pueda ser este equilibrio. Me han comentado que explique, aunque no estaban en el guión, que explique qué es lo que es Visitegi y qué es lo que tenemos en Visitegi en la actualidad. Puedo decir que nosotros nos conformamos y tenemos tres programas. Uno que tiene que ver con salud mental, otro que tiene que ver con drogadicción y otro que tiene que ver con sin hogar. No nos gusta mucho la distribución porque esto de hablar de colectivos no nos parece que es la manera más oportuna, sino que entendemos que sería mucho más oportuno hablar de personas en exclusión, en situaciones de exclusión que puedan ir trabajando. Pero bueno, había que hacerlo de alguna manera y de alguna manera mantenemos esa programativa. Podría decir que actualmente tenemos en Visitegi, grosso modo, siete centros de día. Contamos también con, si me equivoco me dices, veinte pisos, una mini residencia, gestionamos, mejor dicho, un albergue de alojamiento nocturno, aunque es de titularidad municipal. Tenemos una tienda de ropa de segunda mano y también hay un equipo de calle en lo que desarrollamos ahí. Una vez dicho esto, pues prácticamente tendríamos que recoger un poco cuál era un poco el inicio de Visitegi. Visitegi comenzó en torno a una comunidad religiosa de capuchinos en 1980. Digo que comenzó, pero de alguna manera el comienzo legal o la regularización como asociación no llegó hasta el 88. Pero de alguna manera estábamos ahí en el 80. Y tal vez, como queriendo dar algunos rasgos de lo que eran aquellos comienzos, podríamos decir que desde los inicios Visitegi impulsó un proyecto apoyado desde el principio por los vecinos y vecinas del barrio. Es un barrio de Bilbao que es Ocharcoaga. Bueno, no he dicho, estamos circunscritos en Bilbao, perdón, y que nuestro ámbito de actuación es Vizcaya. Es lo que vamos teniendo. Y comenzamos de alguna manera, como digo, se comenzó en los años 80 involucrando a tanto a vecinos y vecinas del barrio que estaban convencidos de que las problemáticas tanto de drogodependencia, alcohol, salud mental, fundamentalmente que se estaban llevando, privación de libertad, en aquel momento era una característica que en el barrio se estaba dando muchísimo, mucha gente joven estaba presa, que de alguna manera eran situaciones que estaban originadas por la misma sociedad y que era la sociedad la que tenía que, de alguna manera, involucrarse en lo que podría ser la propia resolución de esos problemas. Cabe decir que en aquellos momentos, como rasgo característico, más bien privaba el proyecto de lo que podía ser dar respuesta a este tipo de problemáticas que lo que podría ser un poco visibilizar quién era quien estaba liderando esos temas. De hecho, Visiteguini existía en aquel momento, sino que existían bastante gente que estaba involucrada dentro de un proyecto. Recuerdo que era un tipo de gente muy variado, estaban vecinos, vecinas, había personas involucradas o afectadas, estaban familiares, había, lo ponía ahí entre comillas, asistentes, mejor dicho, asistentas sociales, porque en aquel momento no era trabajador social lo que era en aquel momento, sino que era asistencia social y que casi casi no existía ni la propia asistencia social en aquel momento, pero también había religiosos, había un bufete de abogados, había mucha gente de muy variopinto color que estaba muy involucrada con el mismo proyecto que se estaba generando allá. Por lo tanto, había un régimen de voluntariedad, hablabais mucho de la voluntariedad, pero en realidad todo se podía llevar a efecto en régimen de absoluto voluntariado en aquel momento. No había recursos, prácticamente, se empezaba de cero, no había prácticamente nada, y sí había ya desde aquel momento y con bastante fuerza una necesidad de trasladar a las administraciones los problemas reales que existían en el barrio y trasladar la necesidad de que hubiese recursos que pudiesen responder, aunque en aquellos años no había prácticamente ningún recurso en los que podría ser. Tal vez ahora, aquí tenemos ahí alguna diapositiva, queríamos hacer un poco plástico, alguna pequeña evolución que se han ido dando dentro de Visitegui mismo. En los primeros años, los monigotes que aparecen ahí quieren ser como recursos, digamos, de pisos, ¿verdad? Ese es el barrio de Charcoaga en el que realmente comenzamos a trabajar. Pues bien, en un inicio prácticamente existían solo dos recursos residenciales en los que podríamos tener. Hablábamos de los años 85, una cosa así, más o menos. Ese es el barrio de Charcoaga, una parte del barrio de Charcoaga, pero también ahora estamos visualizando que ya no son dos pisos, sino que ya empieza a haber bastantes más pisos y donde aparece la B, que quiere ser Visitegui, querrían ser no tanto pisos, sino, digamos, centros de día, lo que podría ser. En una posterior, aquí ya sí recogemos todo el barrio de Charcoaga y vemos que ya el mapa va siendo bastante más amplio en cuanto a recursos que se han podido ir generando. Un paso más, esto podríamos decir que estaríamos ya en el año 95, más o menos, y aquí ya estaríamos prácticamente en el año 2000, en que este es Bilbao, que pequeño, ¿no? Es Bilbao y las B están introducidas prácticamente en lo que serían los barrios en los que tenemos implantación. Sería Charcoaga, sería Recalde, el de aquí, los dos son barrios periféricos de carácter muy obrero, y luego estaría la parte que en la otra es justamente todo lo contrario, es una zona muy central, en la que de alguna manera están los recursos de alojamiento nocturno, digamos, de urgencia, ¿no?, en lo que podía ser. ¿Qué es lo que ha ocurrido en toda esta evolución? En realidad han pasado 15 años y de no tener ningún recurso, de estar en un puro voluntariado y de poder estar ceñidos o bastante ceñidos a lo que serían los barrios, que es desde donde comenzábamos, resulta que llega un momento, sigue siendo Bilbao lo que se ve atrás, lo que queríamos plasmar aquí es que aquí están las instituciones con las que tenemos convenios y de las que dependemos, lógicamente, está Diputación, Osaquidecha, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento, y lo que queríamos plasmar sin más es que esto nos mediatiza, nos ha mediatizado a la hora de poder ir ofertando lo que Visitegui quiere ser y lo que queremos trabajar. De tal manera que ha habido algunas de las cosas que se han ido, no voy a decir perdiendo, porque siempre han estado ahí, por ejemplo, el carácter comunitario siempre ha estado ahí, pero sí que se ha ido aminorando en algunas de las cosas. Entonces, ahí querríamos recoger un poco que de lo que sería la proximidad total en la que fueron los inicios, en las que no había recursos y que ya realmente tenemos, hemos ido pasando a lo que sería, pues que el ámbito de actuación, tal y como hablamos técnicamente, el ámbito de actuación ha pasado a ser provincial, ha pasado a ser Vizcaya, tenemos que dar respuesta a nuestros financiadores, nos exigen determinadas condiciones, nos exigen en algunos momentos o nos imponen incluso, digamos, las puertas de entrada, no tenemos el control de toda la demanda que necesitaríamos tener en todo este tipo de recursos que nosotros tenemos, y es obvio que eso modifica nuestro modo de trabajar. Y por otro lado, en la otra parte que aparecen las personas, ahí también ha habido una evolución. La parte de abajo quiere ser un poco como, digamos, por así decirlo, el organigrama o el mapa de procesos que tenemos como asociación, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? No es lo mismo tener dos recursos que estar teniendo, como os he dicho, la cantidad de recursos que tenemos, actualmente andamos por 85 profesionales, y entonces ¿eso qué quiere decir? Que se aumenta mucho todo lo que son las necesidades de la propia organización para poder funcionar. Y entonces nos mediatiza también este tipo de cuestiones. Es obvio que no podemos estar nostálgicos de poder volver a la primera parte. No se puede volver a la primera parte. Todas las partes tienen sus partes buenas, pero aquí es lo que yo quería volver otra vez a la misión de la organización, y es que nos jugamos muchísimo en lo que es la prestación de servicios, si no está equilibrada realmente con lo que puede ser también todo lo que ves un nivel de elemento comunitario, de sensibilización social, de poder trabajar toda la parte que tiene que ver ahí. Estando en todos estos temas que los teníamos muy vivos dentro de la organización, que era el tema de cómo recuperar algunas de las cosas que creíamos que eran muy nuestras, sobre todo en el ámbito comunitario, ocurrió algo, ahí aparece como conflicto onartu. Onartu en realidad significa acogida, pero es el nombre que tiene, de hecho, de facto, tiene un centro de día de personas sin hogar, que justamente está ubicado en un centro que no tiene las mejores condiciones, es más bien pequeño, solo tiene un baño, solo tiene una lavadora, poco espacio para poder tener, en fin, no veíamos que tenía las condiciones necesarias, y hicimos una apuesta organizativa en la de, digamos, crear un nuevo onartu, en la que no solo iba a mejorar a nivel de espacio físico, que también lo necesitaba ahí mucho, sino a nivel de prestación horaria, se ampliaba a los fines de semana, es decir, una mejora con respecto a la situación de aquel momento del servicio. Y lo que hicimos fue dar los pasos que nos parecieron oportunos para poder ubicar un servicio de este estilo, y lo quisimos hacer en un barrio churdínaga, y dimos los pasos, hablamos con el ayuntamiento, hablamos con el consejo de distrito del barrio donde estábamos, hablamos incluso con el presidente de la comunidad de vecinos donde estaba implantado, porque iba a ser en un bajo y estuvimos ahí, pero tuvimos el gran problema de que hubo una oposición vecinal enorme, y no quiero juzgar mucho, pero creo que una bastante poco apropiada posicionamiento de los partidos políticos que en aquel momento confluían, la totalidad de partidos políticos que en aquel momento componían el ayuntamiento de Bilbao. El hecho es que no pudimos hacer esto. Fue un palo muy grande para la organización, pero sí que es verdad que también supuso una oportunidad, y de hecho así creo que lo hemos hecho, como de replantearnos la parte, digamos, comunitaria. Es decir, lo importante que es que podamos transmitir y sensibilizar, crear puentes con todos los ámbitos de la sociedad para que realmente la inclusión y los procesos, incluso los centros, pero los procesos de inclusión que se van haciendo en este nivel, pues de alguna manera puedan ser posibles. Entonces, basándonos también en una experiencia que nos tocó muy de cerca, como podía ser esta. Esto nos animó, y de hecho lo hicimos, que al año siguiente, esto fue en el 2009, pues al año siguiente hicimos todo un proceso de reflexión interno dentro de la organización, justamente con el tema de lo que era cómo podíamos trabajar lo comunitario, cómo Visitegui podía trabajar lo comunitario. Simplemente voy a dar unas pinceladas que recogíamos, no es todo lo que recogimos, pero nos pareció importante dar palabra y dar cuerpo a eso. Entre otras cosas, lo que nos viene es un poco lo que veis, algunos retazos. Sería poner palabra, os he dicho que no somos buenos poniendo palabra a lo que hacemos, poner palabra a nuestra experiencia y valorar lo que ya hacemos en el entorno comunitario, que creo que hacemos bastante, pero es bueno valorar. Tender un poco también a que todos los niveles de la organización tengan en sus planificaciones como punto de partida y de mira, digamos, el contacto con la comunidad. Luego que nuestra participación en la comunidad la tenemos que hacer también con criterios de inclusión, es lo nuestro, no podemos ir de cualquier manera a la comunidad, a bailar, a bailar. Se puede ir a bailar, lógicamente, pero tendremos que tener un concepto, un objetivo, un hacía dónde claro en el que de alguna manera nosotros lo vemos que tiene que ser para generar inclusión dentro de la sociedad. El trabajo en red con otros nos parece fundamental, el que eso tengamos que trabajarlo, y luego estaría también reforzar la relación con los entornos más cercanos, ahí estamos hablando fundamentalmente de recuperar lo que serían los barrios, de alguna manera, aun bien somos conscientes de que si estamos hablando de que trabajamos con el entorno vizcaya, hablamos de que prácticamente solo el 10% de las personas con las que nosotros trabajamos realmente están en su barrio, sino que nuestros centros están en diferentes sitios y hay gente que viene de otros barrios, siendo conscientes de que eso es así, si podemos trabajarlo comunitario, por lo menos desde los centros donde estamos, ubicados en esa parte. Y luego nos parecía importante también ser útiles al barrio. Bueno, entonces, a partir de lo que nos pasó con Onartu y de otras reflexiones que ya habían en el entorno y que teníamos desde Visitegui, empezamos a replantearnos nuestro… que era para nosotros eso de la participación, el concepto o lo que entendíamos detrás de la palabra participación. Bueno, para empezar, empezamos a hablar de esa palabra, porque hasta entonces yo creo que al principio no habíamos tenido necesidad ni de formularla, porque lo que se hacía en Visitegui era básicamente participar, por parte de todos los agentes que formaban parte de la organización. Y luego en esa fase de crecimiento y de generación de recursos en la que ficticiamente pensábamos que ya se estaba resolviendo el problema que había cuando no había recursos y que a medida que se iban generando dispositivos, pues eso era lo que queríamos todos y lo que necesitábamos. Y digo ficticiamente porque no nos dábamos cuenta de que eso suponía separarte del concepto de participación, ir olvidándolo, separarte de los contextos en los que estabas y, como veíamos en la última diapositiva, pues ver la realidad a través del filtro y a través de las necesidades de las administraciones, no tanto de las personas a las que atendíamos. Pues bueno, en todo este proceso empezamos a necesitar pensar qué era eso, para nosotros qué significaba esto de la participación. Y lo descubrimos en tres etapas, que son las tres que están aquí. Cuando llegué a Visitegui hace 16 años empezábamos a decir que había que dar mucha importancia al empoderamiento de las personas en su propio proceso. Es decir, de alguna manera que teníamos que ser capaces de devolver a cada una de las personas que atendíamos o de hacer que cada una de estas personas asumiera la responsabilidad sobre su vida. Eso era como el eje central, decíamos, no, las personas tienen que ser las protagonistas de su vida. No podemos ser nosotros desde una mentalidad paternalista los que les digamos lo que tienen que hacer, lo que tienen que ir, sino que tienen que ser ellas. Los objetivos de su vida los tienen que marcar ellas, nosotros solo acompañamos. Tenemos que recuperar de lo mejor manera posible todas las capacidades funcionales que o bien se han perdido o las personas no las han tenido. Entonces, pues eso, nos esforzamos por hacer planes individualizados negociados, nos esforzamos porque cada una de las personas de los equipos multidisciplinares que trabajamos en la organización estuviese lo mejor preparada posible de manera técnica para recuperar lo mejor posible de capacidades. Y bueno, pues todo eso estaba bien, ¿no? Todo eso estaba bien y nos empezaba a acercar al concepto de participación que ahora tenemos. Pero fuimos viendo que eso no era suficiente. Que vale que las personas participen en su propia vida y vale que las personas sean protagonistas de su vida, pero cuando están en una organización, en un contexto en el que poco tienen que decir, pues esto es como paradójico, ¿no? Es un poco perverso, ¿no? Decir a la gente que participa en su vida, pero luego no permitirle participar en los contextos en los que tú estás organizando para ellos, ¿no? Entonces vimos que había que avanzar en esto también, ¿no? Y que había que ser protagonista de esos propios contextos y que el buen gobierno de nuestra organización y de los servicios y los dispositivos tenía que estar impregnado de lo que opinaba la gente a la que allá atendíamos, ¿no? Y entonces, pues empezamos a generar otro tipo de funcionamientos, ¿no? Pues potenciando más las asambleas, potenciando más los procedimientos de quejas y circunstancias. Incluso hicimos en el plan estratégico que diseñamos en el 2005 todo un procedimiento para que aquellas personas a las que atendíamos tuvieran una incidencia importante en las líneas generales de dicho plan. Y yo creo que, bueno, que funcionó y estaba bien, ¿no? Pero no era suficiente. No era suficiente porque, al fin y al cabo, nuestras organizaciones, especialmente para muchas personas que se mantienen mucho tiempo en ellas, pues no dejan de ser un submundo, ¿no? Como una especie de gueto social, que es muy amable, no como los guetos de los que hablabais ayer. Este gueto es más amable, pero no deja de ser un gueto en el que las personas están encerradas, de alguna manera, ¿no? Y en el que tienen algunas de ellas serias dificultades para salir, ¿no? Y además nos habíamos creído, eso hablamos esta mañana durante mucho tiempo, nos habíamos creído que el único objetivo que podíamos tener para las personas en situación de exclusión social era la inclusión, y la inclusión era pasar a participar socialmente aportando económicamente, o sea, entendíamos que la gente, que la única salida posible era que la gente consiguiera un trabajo, ¿no? Un trabajo remunerado que supusiera pagar impuestos, ¿no? Y con esto lo que estamos haciendo era condenar a la imposibilidad de, o sea, condenar a un montón de personas a ser excluidos estructuralmente, o sea, algo que era una circunstancia vital se convertía en algo estructural imposible de solucionar, pero hay muchísima gente que no va a llegar nunca a tener un trabajo, ni un trabajo ordinario ni un trabajo protegido, nunca van a llegar a tener una actividad laboral que suponga aportar a la sociedad eso que hemos decidido que es la única manera o la mejor manera de dar a la sociedad, que es mediante el pago de impuestos, ¿no? En ese sentido, yo creo que vivimos en una sociedad en la que estamos muy engañados porque creemos que participamos porque votamos y creemos que aportamos porque pagamos impuestos y eso no dejan de ser dos anécdotas, sobre todo la de la participación, esa sí que es jodida. Y bueno, pues nos dábamos cuenta que estábamos condenando a un montón de gente, ¿no? Y que eso de la participación, teníamos que encontrar sistemas para que desde ese submundo en el que vivían estas personas y además del que en muchos casos no iban a poder salir, o de un submundo como el que está, no, de uno parecido, igual en el que tuvieran más posibilidades de participar, pero que no iban a poder salir nunca, tenían que poder hacer algo que supusiera una aportación comunitaria. Es decir, las personas cuando en la vida no somos útiles para nadie, pues es muy difícil que tengamos motivación para hacer nada. No sé, a todos nos gusta hacer cosas por los demás, a todos nos gusta que nos reconozcan, a todos nos gusta... O sea, yo creo que es indispensable el sentimiento de utilidad para funcionar en la vida. Y descubrimos que teníamos que hacer eso y que además teníamos que hacer eso, teníamos que conseguir eso con todas las personas a las que atendíamos estuvieran en la situación que estuvieran. Y al final la única diferencia es la cantidad de cosas que tú puedes aportar a la sociedad, pero la posibilidad de aportar la tienes siempre, siempre. En ese sentido, otra de las cosas, son detalles pequeños, que nos dio luz una iniciativa que se desarrolló en la red de pisos, es que había un grupo de chavales jóvenes con enfermedad mental grave y tal, que, bueno, jóvenes nosotros llamamos hasta 35, porque trabajamos de 18 hasta, en teoría, 65, aunque alguna vez no cortamos los procesos a los 65. Pues en la que había un grupo de chavales jóvenes que no se levantaban de la cama, pues que era prácticamente imposible, y lo había 8 o 10, imposible. Entonces decidimos, se decidió desde el servicio hacer un grupo con ellos que se llamaba Egun y Según, de día en día, viene a ser algo así. Y ese grupo estuvo un año trabajando mediante una serie de registros de sesiones de grupo, trabajo en grupo, contraste entre ellos, autoayuda, registros, tal cual. Estuvieron trabajando cómo hacer para levantarse, mantener un ritmo diario, funcionar, tal, y bueno, pues al final de ese año se consiguieron algunos objetivos, pero discretos, ¿no? Y se decidió, pues que eso tenía que, que bien, que estaba bien, pero que no se podía seguir así, que había que funcionar de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y una de las cosas que se les ocurrió fue al principio del año siguiente dividir el grupo en dos y hacer que la mitad de ellos tuvieran la responsabilidad de despertar a la otra mitad durante un tiempo, ¿no? Ahí es donde realmente consiguieron que se levantaran. Aquellos que tenían la función de despertar a los otros eran los que se levantaban. Y luego cuando cambiaba ahí, los que se levantaban eran los otros, ¿no? Y entonces dices, ostras, pues personas que en teoría no son, o sea, que no son ni capaces de levantarse de la cama, cuando tú les pides que hagan algo por otros, entonces sí son capaces de hacer algo. Coño, pues si generalizas eso a todos los diferentes ámbitos de su vida y si eso lo puedes hacer no solo con sus compañeros, sino con las personas o con el contexto más cercano en el que ellos viven, pues ya podemos conseguir algo, ¿no? No solo se trata de que lo hagamos entre nosotros, ¿no? Y entonces desde ahí teníamos, bueno, habíamos hecho toda una... Tres minutos, vale. Habíamos hecho toda una... Entonces no voy a contar los de los invisibles. Bueno, nada, pues que decidimos hacer este tipo de actividades, ¿no? Actividades que tenían que ver con denuncia social de la manera que ellos querían y luego actividades que tenían que ver con aportación comunitaria en los contextos en los que vivían, pero desde las propias actividades de los centros de día. Quiere decir, ir eliminando algunas actividades que las entendíamos como rehabilitadoras y de laboratorio que ya copaban todo, decir, no, estas las mantenemos pero alguna actividad la desviamos a dar servicios al entorno. Lo de los invisibles es que no es un poco largo. Bueno, pues una de estas iniciativas... Sí, la cuento. Vale. Bueno, pero esto es la evolución de un grupo. Una evolución que todavía no tiene... Que el momento en el que está es un poco así y... Bueno, pues había una actividad en un centro de día que se llamaba Verse el Aprender en la que las personas hacían reflexión y debate sobre temas de actualidad, ¿no? En la que, pues cuando había elecciones municipales llevaban a los candidatos de los partidos políticos para que hablaran con ellos y les explicaran el programa, en la que contactaban con gente y hablaban de la vida, discutían un montón de cosas, ¿no? Entonces esa actividad, pues como siempre, estaba bien y presentamos aquí tres columnas en las que hablamos de esa actividad, qué nivel de participación de las personas que participan en la actividad hay, qué repercusión tenía en la relación con Visitegui y qué repercusión tenía en la relación con las instituciones, porque en la relación con Visitegui como entidad, me refiero, ¿eh? Entonces veíamos que con eso las personas usuarias participaban, bueno, participaban algo, eso no generaba ningún problema con la organización, con la entidad Visitegui y no generaba ningún problema con las instituciones que nos pagan la pasta, ¿no? Sí, eso es como un semáforo, rojo, amarillo, verde. Empezaron a ver, esto es un proceso de años, ¿eh? A raíz de ese debate empezaron a ver que no solo valía con que fuera gente a verles a ellos, sino que ellos tenían que ir a acudir a cosas, ¿no? Tenían que ir a ver cosas e incluso se planteaban, se empezaron a plantear y empezaron a ir a actos de protesta que había sobre cosas que ellos reflexionaban, y había un acto, una manifestación, lo que sea, pues cogían y iban, ¿no? Y el grupo decidía ir, salía en el horario de actividad o en otro horario, cogían, salían y se iban a participar, ¿no? De manera bastante anónima. Y esto, pues bueno, les daba un nivel intermedio de participación y no generaba problemas con nada. De ahí decidieron, si nosotros podemos empezar a hacer esto, ya es un grupito que nos conocemos y empezamos a hacer cosas, ¿por qué no nos ponemos un nombre, nos constituimos como grupo y avanzamos un poco más en esto? Y decidieron llamarse los invisibles. Nosotros nos llamamos los invisibles y hacemos este tipo de cosas. Pero ahora ya no vamos solo a acudir cada una de las personas que estamos aquí, sino que cuando haya determinadas actividades o actos de reivindicación en los que se puedan adherir colectivos, nosotros nos adherimos como el colectivo de los invisibles, ¿no? Esto mejoraba su participación, su percepción con la participación y empezaba a generar algún problema con la propia entidad y también con las instituciones a las que el colectivo antidesodios del barrio de Recalde organizaba un tal y los invisibles iban, se adherían. Las famosas huelgas de hace dos años que en Euskadi teníamos el doble de huelgas porque como hay la UGTI y Comisiones Obreras convocaban la huelga un día y luego iban los sindicatos a brechar y la convocaban otro. Entonces al final teníamos el doble de huelgas siempre que todo el mundo. Y hubo, pues a lo largo de un año, cuatro, cinco, seis, una barbaridad, ¿no? Pues estos, para ellos, para un tío que había venido de Senegal en una patera con una esquizofrenia galopante, o sea, el verse en la Gran Vía de Bilbao en una manifestación de miles de personas llevando la pancarta, la primera pancarta y además con su nombre ahí puesto debajo, el de su grupo, aquello era la boya para ellos. Y bueno, pues su nivel de participación, la verdad es que estaba muy bien, pero las instituciones no les gustaba, pero no decían nada y Visitegui ya nos empezamos a cuestionar y Visitegui, la estructura de Visitegui, que nosotros somos más de la estructura de la organización, ya se empezaba a cuestionar que aquí algo puede pasar, solo eso, aquí algo puede pasar. Y estos, como estaban tan bien y tan a gusto, decidieron empezar a organizar ellos directamente actos, o sea, ya no se adherían a los actos de los demás, sino que ellos lo organizaron. Ese saco de dormir es el de uno de mis hijos, es el que está ahí. Y entonces decidieron irse, por ejemplo, esa foto es la primera que hicieron, se fueron a la sede del BBVA de Bilbao, que es una plaza céntrica de Bilbao, que es por donde más gente pasa a la ciudad, pues cogieron ahí, se tumbaron en sacos de dormir, se montaron detrás de una pancarta y esa ya la organizaban ellos. Eran otros los que se adherían a la convocatoria que ellos habían hecho. Sí, la de los invisibles. Y entonces empezaron a hacer varias de estas, ¿no? Esto a ellos les hacía sentirse, pues, 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 aquí estas personas, durante esta época, las veces que cambiaron. Y ya esto empezaba a generar problemas serios con la estructura de la organización y con las instituciones. Nunca nos han llamado tan rápido los responsables políticos como cuando han sucedido este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto estaba muy bien, pero claro, también tenía una trampa. La trampa que tenía era que, claro, eran personas que estaban en un centro de día en el que, pues, todo el mundo que está ahí tiene dificultades, ¿no? Y ese, en realidad ese liderazgo que asumían era ficticio. Si no había ahí un profesional que estaba delante de ellos organizando el tema, pues, no, esto no funcionaba, ¿no? Ellos, ellos sí estaban, sí organizaban, sí decidían lo que se hacía en asamblea, pero quien estructuraba, quien estructuraba la intervención y quien estructuraba los actos y quien estructuraba, quien permitía que eso se mantuviera y no se cayera por el camino, al final era un profesional de la organización, ¿no? Y eso lo sabía la organización y eso lo sabían las instituciones. Y esto, pues, bueno, nos empezó a generar problemas. ¡Ay, tengo que acabar ya, ¿no? Bueno, conclusiones, no sé, no sé, que esto no sé si tiene conclusiones, que tenemos que seguir avanzando en este camino, no sé si tenemos más conclusiones, que esto al final se convirtió en que cuando la asociación dijo no podemos, no podemos seguir dando este apoyo tan explícito, vamos a respetar que esto funcione y vamos a favorecer que las personas vayan y entonces vamos a reconvertir esto en que desde Visitegui nosotros favorecemos el acompañamiento de las personas siempre que ellas quieran hacer lo que sea, ¿no? Y no puedan hacer ese acompañamiento, pero no podemos tener liderazgo de iniciativas de este estilo, ¿no? ni siquiera creando nada en B, no podemos. Pues esto se extinguió, ¿no? Se extinguió y ha vuelto a ser un grupo de debate parecido al del principio, pero con personas más seguras, con personas más empoderadas, sin problemas con Visitegui y afortunadamente para nosotros con algún pequeño problema con las instituciones, pero bueno, pero ya no son los de antes, y nada, la moraleja es que tenemos que conseguir que todo el mundo participe, es decir, que todo el mundo aporte, aunque no puedan trabajar. No, ya está. ¿Hay que bajar ahora? Sí. Gracias. Gracias.